Hola a todos, yo soy Javier y desde este precioso jardín os vengo a resumir una novela preciosa, El jardín secreto de Francis Hodgson Burnett. Normalmente tengo predilección por la literatura gótica, los mundos oscuros, el terror psicológico, pero si hay una novela que me encanta y en la que casi todo lo que sucede es plenamente positivo y uno tiene la sensación de que todo va a salir bien a pesar de su trágico inicio, es esta, El jardín secreto. Espero que aquellos que tengáis examen de esta obra podáis leer el libro antes de escuchar este resumen, porque creo que lo vais a disfrutar mucho. Y si no tenéis examen, simplemente venís aquí por gusto, tenéis buen gusto por la literatura y me encantaría saber lo que pensáis vosotros de la obra en los comentarios. Antes de empezar el vídeo, no olvidéis hacer tres cosas que son muy importantes. Darle a like el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartir este vídeo con alguien que creáis que le pueda gustar. Muchas gracias, como siempre, por estar allí vídeo tras vídeo aquí en A prueba con nota alta y ahora sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero Mary Lennox nació de padres ingleses en la India. Su padre trabajaba en el gobierno británico y su madre era vanidosa y hermosa. Su madre no quería hijos, así que después de nacer Mary, le entregaron a una enfermera nativa a quien le dijeron que mantuviera al bebé fuera de su camino. El padre débil y enfermizo de Mary no se interesó por ella. También ella, Mary, era enfermiza y creció inquieta y sin amor. Los sirvientes le daban todo lo que quería para que no llorara ni gritara y molestara a su madre y se volvió insoportablemente malcriada. Una mañana, cuando Mary tiene 10 años, se despierta y descubre que su enfermera, su Aya, no ha venido a vestirla. Muchos de los otros sirvientes se han ido y Mary se queda sola. Juega sola en el jardín colocando capullos en pequeños montones de tierra. Más tarde, Mary se entera de que ha habido un brote de cólera. Su Aya y sus padres han muerto y muchos de los sirvientes están enfermos, mientras que otros han huido. En medio del pánico, todos se han olvidado de Mary. Capítulo segundo. Mary es encontrada y enviada a quedarse en la casa de un clérigo inglés con cinco hijos hasta que los funcionarios británicos puedan localizar a su verdadera familia. Como es tan desagradable con los demás niños, le inventan un apodo. Uno de los niños la encuentra simulando a hacer un pequeño jardín debajo de un árbol. Mary le grita y él y los otros niños se burlan de ella con una canción infantil. Después de esto, le llaman señorita Mary todo lo contrario o la contraria, dependiendo de la edición del libro que estéis leyendo. Más tarde, Mary es enviada a Inglaterra para vivir en Mistlethwaite. Esto es un manor, una casa, Mistlethwaite Manor, en la que vive su tío y tutor, el señor Archibald Craven. La recibe en Londres la señora Medlock, la ama de llaves de Mistlethwaite Manor, quien dice que la mansión es grande, grandiosa y lúgubre. Tiene 600 años y cuenta con casi 100 habitaciones. Le dice a Mary que se encuentra al borde del páramo y está rodeado de jardines y árboles, pero no hay nada más, añade rápidamente. Luego le dice a Mary que no deambule y usmee por la casa porque al señor Craven no le gustaría. Ella le advierte a Mary que el señor Craven no se molestará con ella, así como no se molesta con nadie. La señora Medlock añade que el señor Craven tiene la espalda torcida y que desde la muerte de su esposa ha tenido un carácter amargo. Capítulo 3 Después de bajarse del tren en la estación de Twight en Yorkshire, Mary escucha por primera vez el dialecto local hablando por el jefe de la estación y la señora Medlock responde de la misma manera. Está oscuro en el camino de 5 millas a través del páramo pero Mary puede ver un poco. El páramo es ancho y llano, sin árboles, pero sí con muchos arbustos y cosas de bajo crecimiento. El viento entre los arbustos suena como el mar y a Mary no le gusta. Finalmente cruza las puertas hacia los terrenos de Meseltwais y conducen a otras 2 millas a lo largo de una avenida arbolada. Llega a una casa larga y baja donde sólo una ventana en una habitación de la esquina de arriba deja entrar luz. Después de atravesar la enorme puerta de entrada de roble unida por barras de hierro, entran en una enorme habitación con retratos en las paredes y armaduras de aspecto espeluznante. El mayordomo, el señor Pitcher, le dice a la señora Medlock que lleve a Mary a su habitación. El maestro, que se marcha por la mañana, no quiere ver a Mary y no quiere que nada le moleste. Capítulo 4 Mary se despierta la mañana siguiente con el sonido de una joven criada quitando las brasas de la chimenea. La criada se presenta como Martha Sowerby. Ella está allí para ordenar la habitación de Mary y atenderla un rato. Acostumbrada a vestirse como una muñeca, Mary se sorprende al saber que Martha no va a vestirla. Cuando Martha escucha esto, se olvida de sí misma y responde en el amplio Yorkshire que no puede vestir a 16 personas. Esta es sólo la segunda vez que Mary escucha el directo de Yorkshire y no lo entiende. También yo lo digo Yorkshire, pero te puedo decir Yorkshire también, así que, bueno, lo iré... Estoy hablando del mismo sitio, aunque no lo pronuncie de la misma manera. Marta le traduce rápidamente que si no puede vestirse ella sola. Indignada, Mary responde que nunca se ha vestido sola porque su haya siempre la vistió. Marta responde que es hora de que Mary aprenda. Mientras ayuda a Mary a vestirse, Marta habla sobre su familia. Tiene 11 hermanos menores. A Mary le fascina especialmente oír hablar de Deacon, un niño de 12 años que domestica animales salvajes. Después del desayuno, Marta envía a Mary a divertirse en los jardines y le dice que uno de los jardines amurallados está cerrado. Cuando Mary pregunta por qué, Marta explica que era el jardín especial de la difunta señora Craven y cuando ella murió, el desconsolado señor Craven cerró la puerta y enterró la llave. Mary se pregunta por qué, si el señor Craven había amado tanto a su esposa, odia su jardín. Mary comienza a explorar el terreno pero no encuentra nada creciendo. Ve una pared cubierta de hiedra y un petirrojo pochado en una rama de un árbol al otro lado de la pared. Él la ve y comienza a cantar. Por primera vez, Mary siente que alguien es amigable con ella. El autor comenta que incluso un niño desagradable puede sentirse solo. Mary decide que el jardín secreto debe estar donde el petirrojo. Mientras busca la puerta, conoce a Ben Weatherstaff, un viejo jardinero malhumorado. Él no es muy amigable hasta que ella menciona al petirrojo cantante. Ben sonríe y silba y el petirrojo se posa en el suelo cerca de su pie. Ben le presenta a Mary al simpático pajarito y le explica que el petirrojo había sido un novato solitario que se convirtió en su amigo. Mary dice que no tiene amigos y se siente sola. Ben le dice que él y Mary se parecen. Ninguno de los dos es guapo y ambos tienen el mismo carácter amargo y mal genio. A Mary le incomoda pensar que es tan desagradable como Ben. Mary le pregunta a Ben si sabe dónde puede encontrar la puerta al jardín escondido, pero él se pone rígido y le dice que ya no está allí. Recoge sus herramientas y se aleja sin despedirse. Capítulo quinto. Mary no tiene nada que hacer en el interior de la mansión, por lo que sale todos los días y deambula por los jardines. A veces ve a Ben, pero él la evita. Otras veces se encuentra con el petirrojo. Una noche después de cenar le pregunta a Marta por qué el señor Craven odia el jardín de su esposa. Marta no responde al principio. En cambio, comenta sobre el sonido del viento zumbido alrededor de la casa. Mary descubre el significado de la palabra escuchando el sonido del viento que rodea la casa y descubre que le hace sentir segura y acogedora en el interior. Cuando Mary vuelve a preguntar, Marta explica que el señor Craven y su esposa Lilias solían ir al jardín cerrar la puerta y quedarse allí durante horas. Lilias tenía un árbol favorito con una rama baja en la que le gustaba sentarse, pero un día la rama se rompió y ella resultó tan herida que murió. El señor Craven la extraña tanto que no puede soportar entrar allí o permitir que alguien más entre o hable de ello. Mary escucha el viento borrascoso y por primera vez en su vida siente lástima por alguien que no es ella misma. Al pensar en el dolor del señor Craven, escucha a un niño llorar en algún lugar profundo de la casa. Capítulo VI Al día siguiente llueve demasiado para que Mary salga por lo que Marta la entretiene contándole sobre la familia Sowerby. Escuchar sobre la madre de Marta consuela a Mary mientras que las historias de Dixon la fascinan. Según Marta, a Dixon no le importa un clima húmedo. Una vez encontró un cachorro de zorro medio ahogado y lo resucitó y ahora sigue a todas partes. También tiene un cuervo que salvó de la misma manera. Mary dice que tendría algo con qué jugar si tuviera un cuervo o un cachorro de zorro. Marta le pregunta a Mary si sabe tejer o coser, pero Mary nunca aprendió. Sabe leer, pero no tiene libros. Marta comenta que es una lástima que la señora Medlock no deje que Mary entre en la biblioteca, donde hay muchos libros. Mary decide divertirse buscando la biblioteca. Mary explora la casa y solo encuentra habitaciones vacías. Oye llantos en el tercer piso a bastante distancia de su habitación. Siguiendo el sonido se topa con la señora Medlock, quien está bastante enfadada al verla salir de su habitación. Mary explica que escuchó un llanto, pero la señora Medlock le dice que no escuchó nada. Capítulo séptimo. Dos días después deja de llover y el páramo ya no tiene un aspecto lúgubre ni decadente. Marta promete que el páramo pronto estará cubierto de flores y Mary le pregunta si alguna vez podrá ir allí como Dixon. Marta tiene dudas porque Mary no está en forma y no es lo suficientemente fuerte para caminar tan lejos. Hay cinco millas hasta la cabaña familiar de Marta al borde del páramo, pero Mary insiste en que le gustaría ver el lugar. Marta promete preguntarle a su madre cómo se podría manejar la situación. Mary dice que le agradan la madre de Marta y Dixon, aunque nunca los ha conocido. Marta se pregunta qué pensaría Dixon de Mary. Mary responde que Dixon no le agradaría porque a nadie le agrada. Marta le pregunta a Mary sobre su propia visión de sí misma y Mary concluye que a ella tampoco le gusta ella misma. Es el día libre de Marta, así que después de darle el desayuno a Mary, Marta se va esperando pasar el día ayudando a su madre a lavar y hornear. Sintiéndose sola, Mary sale al jardín. Al pasar el muro del jardín cubierto de hiedra, se encuentra con el petirrojo y lo sigue hasta un macizo de flores desnudo. Salta sobre un pequeño montón de tierra removida y Mary ve una llave vieja en medio enterrada de la tierra. Al sacarla se da cuenta de que debe ser la llave del jardín secreto. Capítulo 8 Marta regresa a la mañana siguiente y le cuenta a Mary todo sobre su día lavando y horneando y las actividades de todos sus hermanos y hermanas menores. Mary queda encantada y cautivada. Marta dice que todos los jóvenes, Sowerby incluido Dixon, quedaron fascinados al oír hablar de Mary. Mary promete contarle a Marta historias sobre la India para que Marta pueda entretener a los más jóvenes en su próximo día libre. Marta dice que su madre estaba interesada y preocupada por Mary y planea hablar con la señora Medlock sobre las necesidades de Mary. Finalmente, Marta le entrega un regalo a Mary de parte de la señora Sowerby, una cuerda para saltar. Mary está encantada con la cuerda para saltar una vez que Marta le muestra cómo usarla. Salta arriba y abajo por los senderos del jardín hasta que se encuentra con el Petirrojo, quien la saluda con un chirrido. Justo cuando Mary se acerca al Petirrojo, una ráfaga de viento mueve la hiedra del muro del jardín y Mary ve la puerta del jardín secreto. Quitando la hiedra, abre la puerta con la llave. Un momento después, ella está dentro del jardín secreto. Capítulo 9 Mary piensa que el jardín tiene un aspecto dulce y misterioso a pesar de que está todo marrón y cubierto de maleza. Todo parece muerto, y Mary se pregunta si realmente lo está. Mientras camina por los senderos cubiertos de maleza, ve plantas diminutas que sobresalen de la tierra de un macizo de flores. Al observar todo de cerca, encuentra que muchas más plantas comienzan a crecer. Le emociona pensar que no todo el jardín está muerto. Durante el resto del día, Mary quita las malas hierbas de los macizos de flores, y encuentra los pequeños puntos verdes de crecimiento y les deja espacio para respirar. Al final del día, Mary se sorprende al darse cuenta de que ha estado feliz y sonriendo en todo momento. Esa noche, Mary le pregunta a Marta si cree que estaría bien que Mary tuviera su propio pequeño jardín. No le dice a Marta que ha entrado en el jardín secreto. Sabe que si el señor Craven se entera, volverá a cerrar el jardín y Mary no podría soportar eso. Marta piensa que el hecho de que Mary tenga un jardín es una idea maravillosa y su madre le había sugerido eso mismo. Mary recibe suficiente dinero de la señora Medlock cada semana para comprar un juego de herramientas de jardín y algunas semillas. Marta le asegura que Dixon puede ir al pueblo y obtener exactamente lo que necesita. Marta va a buscar un papel para que Mary le escriba una carta a Dixon. Mientras Marta no está, Mary vuelve a escuchar el sonido de un llanto distante. Cuando Marta regresa, Mary le pregunta por el llanto que ha oído tres veces. Marta finge escuchar la llamada de la señora Medlock y sale corriendo de la habitación. Capítulo décimo. El sol brilla toda la semana y Mary trabaja en el jardín todos los días. Por primera vez en su vida, ella siempre está feliz. Ahora que está haciendo algo importante para ella, se da cuenta de que el trabajo significativo es solo un tipo diferente de juego. Cuando no está en el jardín, visita a Ben y le hace preguntas sobre las rosas. Menciona que aprendió sobre las rosas gracias a una señora que las amaba. La dama ya no está, pero él solía cuidar sus flores siempre que era posible. Mary le pregunta si todavía B va a verlos. De repente, él se enfada y le dice que se vaya a jugar. Mary reflexiona sobre lo extraño que es que le guste Ben a pesar de su enfado. Al final del camino, una pequeña puerta le abre a un bosque. Mary escucha a un silbido bajo al otro lado. Al abrir la puerta, ve a un niño sentado debajo de un árbol en el bosque tocando una flauta de madera. Tiene la nariz respingona, mejillas rojas, cabello color óxido y ojos azules muy redondos. A su alrededor, los animales salvajes se sientan mirándolo y escuchando la música de la flauta. Saluda a Mary por su nombre como si la conociera bastante bien y le dice que ha traído las herramientas de jardín y las semillas que ya pidió. Le pregunta a Mary dónde está su pedazo de jardín. Mary decide que no puede confiar en que él guardará su secreto por lo que confiesa que ha robado un jardín, nadie lo quiere, a nadie le importa, lo están dejando morir encerrado en sí mismo. Entonces Mary rompe a llorar. Capítulo 11 Cuando Mary recupera la compostura, lleva a Dixon a ver el jardín. Dixon mira a su alrededor maravillado. Dice que Marta le había dicho que el jardín existía, pero él nunca pensó que lo vería. Mary le pregunta si las rosas están vivas y él le asegura que están tan mechas como tú o como yo. Él le dice que quitar las malas hierbas alrededor de los bulbos que están brotando fue exactamente lo correcto y admira la cantidad de trabajo que ha realizado. También se da cuenta de que alguien más ha estado allí y ha podado un poco en los diez años transcurridos desde que se cerró el jardín. Al recordar la pequeña canción que los hijos del misionero le habían cantado después de la muerte de sus padres, Mary le pregunta a Dixon si hay flores que parecen campanillas y le dice que quiere flores así para su jardín. Dixon promete traer las semillas y comienza a buscar el tipo de flores que quiere. A la hora de cenar, al mediodía, Mary se va y le pregunta que cuando regrese él haya desaparecido como un hada del bosque. En la puerta ella se vuelve y le pide nuevamente que no le cuente a nadie su secreto. Él responde, si fuera un zorzal y me mostrara dónde está su nido, ¿crees que se lo diría alguien? Yo no, es tan seguro como un zorzal. Capítulo 12 Antes de cenar, Marta le pregunta a Mary si le gusta Dixon. Mary responde que ella piensa que es hermoso. A Marta le divierte porque Dixon no es el tipo de chico que se consideraría guapo. Marta le dice a Mary que el señor Craven ha regresado de sus viajes y quiere ver a Mary antes de partir nuevamente por la mañana. A Mary le han dicho que el señor Craven es un jorobado, pero en realidad tiene hombros altos y bastante torcidos. Ella piensa que él sería guapo si no pareciera tan triste y preocupado. Le pregunta a Mary si quiere una institutriz pero Mary le dice que quiere jugar al aire libre. Dice a que la señora Sowerby le aconsejó que eso era lo mejor para ella. Entonces Mary reúne todo su valor y le pregunta si podría tener un poco de tierra. Sus ojos se vuelven suaves y amables y le dice que pueden tener tanta tierra como quiera y que le recuerda a otra persona que amaba la tierra. Cuando Mary regresa al jardín descubre que Dixon se ha ido, pero él ha dejado una nota con un dibujo de un zorzal y las palabras «Volveré». Capítulo 13 En medio de la noche Mary vuelve a oír llorar. Sigue el sonido por los pasillos oscuros de la casa hasta que encuentra una habitación lúgubre con pesadas cortinas sobre las ventanas. Un niño de su edad llora inquieto en la cama. Es delgado y pálido con ojos grises muy grandes. Al principio, como ninguno de los niños sabe de la existencia del otro, creen que están soñando. Finalmente deciden que están despiertos y son reales. El niño explica que es Colin Craven, el hijo del tío Archibald. Mary se entera de que Colin nunca ha viajado ni ha ido a la escuela. La gente le da todo lo que quiere porque enfadarse le pone enfermo. Mary le cuenta sobre su vida en la India y aquí en Mistlethwaite. Mary le cuenta todo sobre el jardín de su madre excepto que ha encontrado la manera de entrar. Colin está fascinado por las historias de Mary sobre el jardín, el Petit Rojo, Dixon y Ben. Colin le dice a Mary que nadie les habló del otro porque Colin odia que alguien lo vea o hable de él. Nunca sale de su habitación y rara vez ve a su padre. Ha oído a los sirvientes decir que su padre casi lo odia. Les ha oído decir que en su presencia, cuando pensaban que no los escuchaba, que su muerte sería lo mejor para todos. Mary le pregunta si quiere vivir y Colin responde que no quiere vivir pero que tampoco quiere morir. Colin le pide a Mary que descorra las cortinas de la pared frente a su cama, lo que revela una pintura de una hermosa joven con una cara feliz y ojos exactamente como los de Colin. La mujer es su madre. La mantiene escondida porque ella parece feliz cuando él se siente miserable y no quiere compartirla con nadie más. Mary promete volver a visitar a Colin todos los días en secreto. Antes de irse, Mary le canta cuando duerme con una canción de cuna indostaní que aprendió de su haya. Capítulo 14. Al día siguiente, Mary le anuncia a Marta que ha descubierto el origen del llanto. Al principio, Marta está consternada, temorosa de que la señora Medlock la culpe porque Mary molestó a Colin y Marta perderá su trabajo. Mary le asegura a Marta que Colin no estaba enfadado y que quiere volver a verla. Está lloviendo demasiado para que Mary salga al jardín, por lo que se alegra cuando Colin le pide que vaya con él. Colin le asegura a Marta que la señora Medlock no puede hacer que Marta pierda su trabajo si solo hace lo que Colin le dice. Le promete a Marta que cuidará de ella. Mary le dice a Colin que él le recuerda a un niño raja que vio una vez en la India y que daba órdenes a la gente y esperaba que le obedecieran instantáneamente sin hacer preguntas. Ella dice que no se parece en nada a Dixon. Ella le cuenta todo sobre Dixon y sus animales. Después de un tiempo, Colin se pone de mal humor y se queja de que nunca podrá encontrarse con Dixon ni salir al jardín porque va a morir. Mary no es comprensiva. Siente que Colin se jacta de haber muerto. Colin admite que un médico dijo que podría mejorar si se lo proponía. Mary cree que si algo podría hacer que Colin quisiera mejorar sería escuchar sobre Dixon, su familia y el páramo, por lo que le cuenta a Colin todo lo que sabe sobre ellos. Se divierten tanto que se sorprenden cuando la señora Medlock entra en la habitación con el Dr. Craven, el tío de Colin. La señora Medlock y el Dr. Craven se horrorizan al encontrar a Mary en la habitación. Temen que Mary enferme a Colin. El médico advierte a Colin que recuerde que está enfermo. Colin asume su personaje de niño raja y les dice que se debe permitir que Mary venga a él cuando él quiera y que si no la dejan, él se enfermará. Capítulo 15 La próxima semana llueve y Mary se pasa todos los días con Colin. Miran dibujos de libros, se leen y hablan sobre el jardín. Mary no está del todo dispuesta a confiarle el secreto de que ya ha encontrado el jardín, pero él está tan encantado con la idea de que Mary se pregunta si podrá llevarlo allí. El jardín ha sido bueno para ella y cree que podría mejorar la salud de Colin. Colin le ha dicho que odia que la gente lo mire, pero cree que no le importaría que Dixon lo viera. Él es una especie de encantador de animales y yo soy un niño animal, dice. La próxima vez que sale el sol, Mary se despierta temprano y se apresura al jardín donde Dixon ya está trabajando. Quiere preguntarle a Dixon si podría encontrar una manera de llevar a Colin al jardín, pero él ha pensado antes que ella. Cree que podría ser justo lo que Colin necesita para mejorar. Capítulo 16. Mary le pide a Martha que le diga a Colin que no puede ir a verlo al día siguiente porque está ocupada en el jardín. Cuando regresa por la noche está emocionada de contarle a Colin todo sobre Dixon y el jardín, por lo que se molesta cuando Martha le dice que Colin hizo un berrinche cuando se enteró de que Mary no iría a verlo. Ella entra en su habitación y exige saber por qué no se ha levantado de la cama. Colin amenaza con despedir a Dixon si Mary lo deja solo otra vez. Mary responde que si lo hace nunca volverá a hablarle ni mirarlo. Colin le dice que es egoísta. Ella responde que la gente egoísta siempre dice eso. Es egoísta el que no hace lo que quiere. Colin intenta ganarse su simpatía recordándole que va a morir. Mary le sorprende diciendo que no va a morir y agrega que es demasiado desagradable para morir. Mary sale decidida a no volver nunca más. Al regresar a su habitación, Mary descubre que su tío le ha enviado una colección de juegos y libros, incluidos algunos sobre jardinería y un estuche para escribir. Mary no esperaba que él le recordara que ella existía, por lo que el regalo la conmueve profundamente. Le hubiera gustado mostrarle los libros a Colin y jugar algunos de los juegos si todavía fueran amigos. Ella recuerda que él dijo que cuando está solo y cansado, a veces piensa en su miedo a tener la espalda torcida, lo que lo pone histérico. Se pregunta si esas preocupaciones lo habían hecho enojar antes. Ella decide que por la mañana descubrirá si él quiere volver a verla. Capítulo 17 Mary se despierta en medio de la noche con sonidos de llantos y gritos y gente corriendo por los pasillos. Los gritos de sollozo son tan horribles y aterradores que enfadan a Mary. La enfermera de Colin irrumpe en la habitación de Mary y le pide que vaya con Colin. Está histérico y nadie más puede calmarlo. Mary se arroja a su habitación y le grita que deje de chillar. Ayab dice que todo el mundo lo odia y desearía que se muriera a gritos. Ella grita que no le pasa nada más que histeria y repite la palabra histeria varias veces pisoteando mientras lo hace. Colin queda impactado por sus gritos. Solloza porque sintió un bulto en la espalda y se convertirá en jorobado y morirá. Mary le dice que él no sintió tal cosa y exige que la enfermera venga y le muestre la espalda de Colin. Mary lo inspecciona de cerca y finalmente pronuncia que no hay un bulto tan grande como un alfiler. Esto es exactamente lo que Colin necesitaba oír. Nunca ha tenido a nadie con quien hablar sobre sus miedos. El hecho de que Mary esté enfadada y no intente consolarlo lo convence de que está diciendo la verdad. La enfermera dice que no sabía que Colin pensaba que tenía un bulto. Colin llora silenciosamente de alivio. Le pregunta a la enfermera si cree que podría vivir hasta crecer y ella le dice que probablemente lo hará si deja de tener rabietas y sale al aire libre. Colin toma la mano de Mary y le dice que saldrá con ella y que no odiará el aire fresco si pueden encontrar el jardín. Mary se ofrece a cantarle la canción de cuna que aprendió de su haya. Colin le pide que le cuente nuevamente todo lo que imagina sobre el jardín. Entonces ella le describe el jardín, todos los seres que crecen y el petirrojo que ha encontrado una pareja y está construyendo un nido. Colin se queda dormido. Capítulo 18 A la mañana siguiente Colin está cansado, con fiebre y agotado por la rabieta de la noche anterior. Pide muy amablemente que Mary venga a él. Tiene planes de pasar la mañana con Dixon, pero va primero con Colin y promete darle una sorpresa más tarde. Poco después ella está con Dixon en su jardín. Ha traído más amigos, animales, el zorro, el cuervo, su pony y dos ardillas mansas, Nut y Shell. Cuando Mary le cuenta sobre Colin, ve que él siente más pena por Colin que Mary. Está de acuerdo que deben encontrar una manera de llevar a Colin al jardín. Cuando regresa a visitar a Colin por la tarde, él comenta que huele a flores y a aire fresco. Mary ha estado aprendiendo el dialecto de Yorkshire, por lo que responde en su más amplio Yorkshire que él está oliendo la luz del sol y el viento del páramo. Colin está fascinado por el dialecto. Mary le dice que Dixon vendrá a verlo por la mañana y traerá a sus amigos animales y pronto lo llevarán al jardín. Mary finalmente confiesa que ya encontró la puerta y entró. Hay una puerta que da al jardín. Está debajo de la hiedra de en la pared. Colin le agarra las manos y le dice ¿Entre en ello? ¿Viviré para participar en ello? Capítulo 19 El Dr. Craven viene a ver a Colin por la tarde. Se sorprende al ver a Colin y Mary riéndose y mirando fotografías en uno de los libros de jardinería de Mary. Colin anuncia que ese día se siente mucho mejor y que tiene intención de salir de su silla al aire libre dentro de uno o dos días. El médico se detiene al salir de la casa para hablar con la señora Medlock y comienza que nunca había visto a Colin tan sereno. La señora Medlock dice que la señora Sowerby le dijo que los niños necesitan la compañía de otros niños y que Mary y Colin serán buenos el uno para el otro. El médico reconoce que la señora Sowerby es una señora sabia y que valora mucho su capacidad como sanadora. A la mañana siguiente, Dixon llega después del desayuno con todas sus mascotas, el zorro, el cuervo y las dos ardillas, y un cordero recién nacido en brazos. Colin no sabe qué decir, pero Dixon pone el cordero en su regazo y le cuenta la historia de cómo está parado en el primer páramo al amanecer y escuchó a un cordero balar débilmente y buscó sin descanso hasta encontrarlo. Más tarde, los niños se sientan y miran dibujos de los libros de jardinería. Dixon les dice los nombres comunes de muchas de las flores y cuáles ya están creciendo en el jardín, y Colin grita que va a ir a verlas. Capítulo 20 Durante los próximos días el clima es malo y Colin no se encuentra bien para salir, pero Dixon viene todos los días para hablar sobre todas las criaturas como nutrias, tejones y ratas de agua que cavan madrigueras para construir casas de verano. Dedican tiempo a planificar cómo llevar a Colin al jardín en su silla sin que nadie los vea entrar. Todos quieren que permanezca en secreto. Interpretando a su personaje de niño raja, el Colin le informa al jardinero jefe que esta tarde saldrá al jardín en su silla y que el jardinero debe asegurarse que nadie lo vea. A nadie le resulta extraño porque Colin siempre ha odiado que la gente lo mide. Cuando termina su encuentro, Colin le pregunta a Mary que qué supone que debe decir cuando terminas de hablar con alguien y quieres que se vaya. Siguiendo las instrucciones de Mary, agita la mano como un raja y le dice al jardinero que tiene permiso para ir, lo que al jardinero le resulta divertido. Un lacayo lleva a Colin hasta su silla de ruedas. Dixon empuja la silla y los tres niños se abren camino a través de los terrenos de la mansión hacia el jardín, tomando una ruta indirecta y vigilando para asegurarse de que nadie los vea. Cuando están seguros de que su secreto está a salvo, Mary los lleva a la puerta en el muro del jardín. Ella lo abre, Colin se cubre los ojos y Dixon empuja a la silla. En el interior, Colin abre los ojos y mira a su alrededor, asombrado por la belleza que lo rodea. Mary y Dixon ve que Colin luce diferente en el jardín. Su piel pálida ha adquirido un rubor de vida y color. Colin grita, exultante, que se recuperará y vivirá para siempre. Capítulo 21 El autor nos dice que el mundo entero parece dedicarse a la felicidad de Colin. Dixon dice que aunque no ha visto muchas tardes en su vida, nunca ha visto una tan gradualmente buena como esta. Mary está de acuerdo en que es el más bonita que ha visto y Colin pregunta en el amplio Yorkshire si creen que fue hecho así para él. Mary admira su uso del lenguaje y reinó el deleite. Colocan la silla de Colin como un trono bajo, un ciruelo en flor, como el dosel de un rey de las hadas mientras Mary y Dixon trabajan un poco y le traen cosas interesantes para mirar. Luego empujan su silla por el jardín mostrándole todo lo que crece. Llegan al árbol muerto en medio del jardín donde la madre de Colin tuvo su accidente. La rama en la que estaba sentada cuando cayó todavía está en el suelo y el árbol está muerto. Colin se pregunta en voz alta cómo se rompió la rama. Días antes Mary y Dixon habían hablado sobre lo que deberían decirle a Colin sobre el árbol. Llegaron a la conclusión de que lo único que podían hacer era intentar parecer alegre si surgía el tema. En ese momento Dixon le había dicho a Mary que su madre una vez le dijo que la madre de Colin probablemente estaba en la casa solariega cuidando a Colin. Él sugiere que tal vez Lilia se esté en el jardín y ella lo puso a él y a Mary a trabajar y les dijo que le traerían a Colin. Más tarde Colin levanta la vista y ve a Ben mirándolos por encima del muro del jardín. Ben está indignado al verlos entrar ilegalmente donde no tienen por qué estar. Colin le dice a Dixon que acerque su silla a la pared y le pregunta si Ben sabe quién es. Atónito Ben reconoce a Colin por sus ojos que son exactamente iguales a los de su madre. Él responde ¿este es el pobre lisiado? Enfurecido por llamarlo lisiado Colin se quita las mantas, se levanta de la silla y se pone de pie por primera vez mientras Mary susurra en voz baja él puede hacerlo, él puede hacerlo. Capítulo 22 Ben quería mucho a la madre de Colin y está encantado de ver a su hijo en pie. Colin envía a Mary a abrirle la puerta a Ben. Después de que ella se va, Colin pregunta a Dixon si había hecho algún tipo de magia que hizo posible que Colin se pusiera de pie. Dixon responde que Colin mismo hizo la magia, la misma magia que hace creer a las plantas. Ben regresa con Mary, se concentra en Colin por lo que no se da cuenta de que en Mary murmura en voz baja puedes hacerlo repetidamente. Ben se dirige a Colin como joven mester y le pregunta qué órdenes tiene Colin para él. Colin anuncia que el jardín de su madre ahora es suyo. Tiene la intención de ir allí todos los días, lo cual debe mantenerse en secreto. Colin ha cumplido la primera de sus ambiciones, valerse por sí mismo. Ahora está decidido a ocupar el segundo lugar, cavar en su jardín. Ben. Débilmente cava un pequeño hoyo. Ben busca un pequeño rosal, lo saca de su maceta y se lo entrega a Colin diciendo, ponlo tú mismo en la tierra, como lo hace el rey cuando va a un lugar nuevo. Cuando se planta la rosa, Colin se levanta de nuevo y se mantiene de pie en forma independiente mientras se pone el sol. Capítulo 23 Cuando Colin regresa a la casa, el Dr. Craven le advierte que no debe esforzarse demasiado y que no sería prudente volver a salir por la mañana. Colin responde que no sería prudente intentar detenerlo. Cuando el médico se va, Mary le dice a Colin que lo siente por el Dr. Craven porque tiene que ser educado incluso cuando Colin es un grosero. Añade que siempre salirse con la suya ha hecho que Colin sea peculiar y la gente se salió con la suya porque sentían lástima por él. A Colin no le gusta la idea de que la gente sienta lástima por él, así que decide dejar de ser peculiar. Siente que la mejor manera de hacerlo es yendo al jardín todos los días. Hay magia allí, aunque no sea magia real. Parece mágico para los próximos meses cuando llegue el verano y todo crezca y florezca, especialmente las rosas. Colin está fascinado por todos los seres vivos, plantas y animales. Forma una teoría sobre la naturaleza de la magia. Piensa que debe haber mucha magia en el mundo, pero la gente no sabe cómo usarla. El primer paso es simplemente decir una y otra vez que algo bueno va a suceder, tal como hizo Mary el día que Colin se puso de pie por primera vez. Decide que cuando sea mayor será científico y este será su primer experimento. Hace que Mary, Dixon y Ben se sienten en un círculo mientras él canta repetidamente que la magia está en ellos y todo lo que lo hace más fuerte. Luego Colin camina por el jardín apoyándose en Dixon pero dando algunos pasos por su cuenta. Cuando termina, Colin se fija un nuevo objetivo. Será tan fuerte que su padre lo amará. Capítulo 24. Cuando Dixon no está trabajando en el jardín secreto, cuida el huerto que alimenta a su familia. Cuando su madre tiene un momento libre, le gusta escuchar las historias de Dixon sobre lo que sucede en la mansión. Los niños han acordado que contarle a la señora Sowerby sobre el jardín es seguro. Dixon comparte cómo Colin se fortalece cada día pero quiere guardar su recuperación como para una sorpresa para su padre, por lo que él y Mary tienen que fingir que todavía está débil y enfermo. El único problema es que Colin se está fortaleciendo mucho y su apetito ha mejorado tanto que temen que el personal de la casa se dé cuenta y le escriba al padre de Colin antes de que Colin esté listo. La señora Sowerby, esa cómoda y maravillosa criatura madre, se divierte con el juego de los niños. Cree que es una actividad saludable para ellos e inventa una solución al problema de la alimentación para los niños enérgicos en crecimiento. Ella comienza a enviar un cubo de leche y una barra de pan con Dixon todos los días para que los niños puedan llenarse antes de la cena y el personal de la casa no sepa cuándo están comiendo. Todas las mañanas Colin celebra su ceremonia de canto bajo el ciruelo y luego camina por el jardín. Dixon aprende algunos ejercicios de un hombre fuerte del pueblo y se los enseña a Colin y Mary y se convierten en parte de su ritual diario. Capítulo 25 La primera parte del capítulo 25 es un relato de las actividades de los niños desde el punto de vista del Petirrojo y su compañera quienes cuidan un nido de huevos. El Petirrojo está desconcertado por las actividades de los niños, especialmente Colin, quien no parece poder caminar muy lejos sin sentarse a descansar. Entonces el Petirrojo recuerda cuando estaba aprendiendo a volar y solo podía recorrer las distancias cortas antes de descansar. Le explica a su pareja que sus huevos probablemente se comportarán de la misma manera cuando aprendan a volar. Sin embargo, le asegura que los huevos no harán nada parecido a los extraños ejercicios de aleteo y flexión que hacen los niños todas las mañanas bajo el ciruelo. En los días de lluvia, cuando no pueden salir al jardín, Mary y Colin exploran la casa. Mary se da cuenta de que Colin ha abierto la cortina que cubría el retrato de su madre. Él le dice que ya no le enoja verla reír. Ahora siente que ella se ríe porque está feliz de que él esté allí. Él piensa que ella podría haber sido una persona mágica. Mary comenta que se parece tanto a su madre que a veces piensa que es su fantasma convertido en niño. Colin se pregunta si eso fuera cierto, su padre lo amaría. Bastante triste. Capítulo 26 Una mañana, mientras trabajan en el jardín cavando y deshiervando, Colin se endereza de repente y los otros se detienen a mirarlo. Una oleada de fe y realización lo inunda y anuncia, estoy bien. Colin quiere marcar el momento de alguna manera y Ben sugiere cantar la doxología. Colin no lo sabe, entonces Dixon canta. Bueno, canta, reza. Justo cuando terminan la canción, el rezo, por segunda vez, la puerta del muro del jardín se abre y una mujer vestida con una capa azul entra. Ella se queda de pie y escucha enmarcada por la pared cubierta de hiedra. Sus ojos afectuosos parecen captarlo todo. Es madre, grita Dixon y corre hacia ella. La señora Sowerby camina con ellos por el jardín. Les cuenta la historia de cada arbusto y el árbol les transmite una sensación cálida. Parecen entender a los niños de la misma manera que Dixon entiende a sus amigos animales y les habla a las flores como si ellas también fueran niños. Colin le pregunta si cree en la magia. Ella responde que no lo conoce por ese nombre, pero tiene muchos nombres diferentes. No importa cómo lo llame la gente, simplemente sigue creando muros y generando alegría. Antes de irse, Colin atrapa su capa y le dice que ella es justo lo que él quería y que desearía que fuera su madre. Ella lo toma en sus brazos y le dice, tu propia madre está en este mismo jardín. Capítulo 27. El autor explica cómo funciona la ciencia de la magia. Los pensamientos son tan poderosos como la electricidad y tan buenos o malos como la luz del sol o el veneno. Un pensamiento triste puede enfermarte y un pensamiento feliz puede sanarte. Mientras el jardín y los niños cobran vida, Archibald viaja por Noruega y Suiza. Su mente ha estado llena de pensamientos oscuros durante 10 años y no se ha atrevido a reemplazarlos por otros más felices. Un día se sienta junto a un arroyo y mira, no me olvides, azules, que son un tipo de flor. Mientras contempla la belleza del color, de repente se da cuenta de que se siente casi como si estuviera vivo. En ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, Colin entra al jardín por primera vez y grita, voy a vivir por los siglos de los siglos. Durante el verano, a medida que el jardín crece y Colin se fortalece, Archibald descubre que él también cobra vida. Un día, sentado a la orilla de un tranquilo lago azul, se queda dormido y sueña que oye la voz de su esposa llamándole por su nombre. En el sueño, él se pone de pie de un salto y le pregunta dónde está. Ella responde, en el jardín. Cuando despierta, un sirviente le trae una carta de Susan Sowerby, diciéndole que debería volver a la casa y que su esposa le pediría que fuera si pudiera. Se marcha inmediatamente a Inglaterra. Cuando llega a la mansión, la señora Medlock dice que Colin está en el jardín y el señor Craven recuerda la voz de su esposa que dice en el jardín. En su viaje a casa, el señor Craven se pregunta si no será demasiado tarde para ser padre de su hijo, a quien recuerda como débil tanto de mente como de cuerpo. Al acercarse al jardín amurallado de su esposa, oye la risa de los niños y justo cuando llega a la puerta se abre de golpe y Colin se lanza a sus brazos. Colin acaba de ganar una carrera con Mary y Dixon. Colin se recupera de su sorpresa y se endereza diciendo, «Padre, soy Colin». Suena tan normal y saludable que el señor Craven tiembla de incredulidad y de alegría. El otoño ha llegado al jardín y los lirios tardíos florecen por todas partes convirtiendo el jardín en un templo de oro. Sentado bajo el ciruelo, el señor Craven escucha y ríe mientras Colin cuenta toda la historia. Colin concluye anunciando que nunca más volverá a utilizar la silla de ruedas. Él y su padre regresan a la casa junto con los sirvientes que miran asombrados desde las ventanas.